qué fuerte el tema de félix salgado macedonio se está convirtiendo en una bola de nieve que no no deja de crecer y qué sordera de lópez la verdad es que da hasta vergüenza escucharlo otra vez el día de hoy defendiendo a este infeliz la editorial no una columna de opinión la editorial de el diario el país está completamente dedicada a esto el día de hoy aparte a salgado macedonio me parece muy interesante lo que plantea y me quedo pensando después de leerla que los únicos que saldrían ganando con esto pues son los mismos integrantes de la secta ellos estarían demostrando que se escucha a las mujeres pondrían en entredicho la lo que decimos muchos que no le importa es más nos daría una bofetada con guante blanco y creo que el único perjudicado aquí al no hacerlo pues es el propio partido y lópez obrador mire lo que dice la columna la columna no la editorial del diario el país la candidatura para gobernador de guerrero de jose félix salgado macedonio sospechoso de haber cometido dos violaciones y otros abusos sexuales ha puesto en graves aprietos al partido gobernante morena y al ejecutivo mismo a finales del año pasado se supo que salgado macedonio sería el elegido para concurrir a las elecciones estatales y ya entonces se alzaron las voces para recordar su turbio pasado meses después el clamor es general las víctimas que le caracterizan como un depredador sexual han salido a pedir justicia y eso es algo que deberá resolver los tribunales pero de ningún modo la política puede permanecer ajena al caso entre otros motivos porque el escándalo surge por la propia condición de candidato electoral de salgado macedonio frente al silencio atronador de los hombres que forman el gabinete del presidente lópez obrador su secretaria de gobernación olga sánchez cordero ha tenido el valor de dar un paso adelante y ha recordado que es responsabilidad de cada partido demostrar que sus candidatos están a la altura de las circunstancias la consecuencia de sus palabras es muy sencilla y no hace más que refrendar lo que están pidiendo miles de mujeres en méxico a morena que aparte a salgado macedonio no es difícil entender por qué su candidatura está bajo sospecha y está y esta sombra afecta a la imagen del partido y de un gobierno que se dice enteramente comprometido con la protección de las mujeres víctimas de violencia qué gran momento para demostrarlo sin entrar en la abrumadora inoperancia de los tribunales y fiscales de un estado como guerrero para resolver casos como este esperar el decurso de la justicia como argumenta lópez no es más que una forma de evitar asumir la responsabilidad política que le corresponde a morena por haber permitido que compiten los comicios alguien sobre el que recaen tantos indicios en contra lo propio habría sido que esto jamás hubiera ocurrido que el mismo candidato se hubiera peado que su partido lo hubiera forzado a irse o en última instancia que el presidente hubiese puesto fin a este bochornoso capítulo pero nada de esto ha ocurrido cómo es posible sostiene lópez obrador que este asunto no es más que una campaña urdida por los adversarios políticos que buscan el fracaso electoral de salgado macedonia si fuera el caso habría que agradecérselo por destapar tan sórdido pasado pero ironías aparte el mensaje presidencial obvia un elemento fundamental y es que las miles de mujeres que piden justicia no buscan el menoscabo de morena sino el respeto a su dignidad ni son enemigas ni están manipuladas ni son objetos pasivos mecidos por poderes ocultos y masculinos todo ello sin embargo no es lo que está viviendo la sociedad mexicana donde la declaración de las víctimas que este periódico recogió y publicó tras las largas investigaciones ha sonado alta y clara muchos han escuchado lo que algunos políticos se niegan a oír la ciudadanía no sólo está pidiendo justicia en este caso está pidiendo política y esto es algo que debería alegrar al presidente y a sus secretarios porque muestra a una sociedad mexicana cada vez más moderna e igualitaria posiblemente mucho más que sus dirigentes la soledad de lópez obrador en este caso es patente y su mayor argumento que salgado macedonio es el preferido en las encuestas pierde fuerza cada día que pasa tanta que ninguno de sus paladines gubernamentales sale a defenderlo en público y esto es bien importante quien ha salido a defender en público a este sátrapa ni ellos en estas circunstancias dejar que el problema se enquiste y agrave sería una pésima señal para méxico pero aún hay salida para morena apartar al candidato supondría una muestra de repudio a la violencia que dignificaría al partido para ello basta con quitarlo del cartel y colocar en su lugar a una mujer como exige la paridad que reclama el instituto nacional electoral en un país donde la violencia mata cada año a tres mil mujeres los mensajes políticos deben ser inequívocos al respecto y la justicia más diligente esto es lo que publicó el día de hoy en su editorial el diario del país y la verdad es que es incomprensible que lópez siga sosteniendo a este abominable asqueroso sujeto como candidato no vengan con el cuento que él no se mete no no eso vayan y platíquenselo a sus adoctrinaditos que se creen eso no 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 estas candidaturas cuando menos estas para gobernador son palomeadas todas por lópez obrador si no a ver explíquenme qué hacía con clara luz en nuevo león pues para darle el visto bueno no si él hubiese dicho que no porque fue a ver a tatiana primero porque se reunió con ella pues para quitarla no del camino y decirle mira te vamos a dar hueso acá porque quiero que la candidata sea clara luz entonces no me vengan con el cuento de que él no está metido en esto y que es cosa del partido claro que no por supuesto que no el delincuente mario delgado hace exactamente lo que le dice su amo y eso todos lo sabemos el que está sosteniendo a salgado macedonia en la candidatura es lópez obrador punto no hay más él es el que se está convirtiendo en cómplice y es por eso que se le reclama aunque sigue insistiendo que es linchamiento linchamiento vaya vaya es linchamiento según él saludos compas